Hola, vamos a presentar con Melissa Mierda, que nos va a llevar a usted a su presidente. ¿Sabes de qué año? Porque cada uno es un ambiente así que ya no se va a tocar el silencio. ¿Me preguntes no me dice? Jóvenes, ya saben, la medida de la pregunta es que nadie puede entrar y salir porque se está preocupando por el estudiante. Y recuerden que vamos a oír a unos compañeros locales, que no se hace el intercambio. Para escuchar y para estar pendientes a oír la música. Es que el estudiante deja de trabajar y se pone de frente. Todo se supone que está mirando hacia el frente. Ok, pues vamos a comentar conmigo. Le quiero dar la bienvenida a los profesores que se encuentran con nosotros. Yo tengo el estudiante de la profesora María Santiago, la joven de la Viola. Tengo el joven de Claudio Pérez, que es la profesora de Luis Peibó. Tenemos a Luis Carl Dichalmi, que es un estudiante del profesor Luis Peibó. Segarra, y Ana Karina, que es un estudiante de la profesora María Rosa. Así que vamos a comenzar con el estudiante de piano. Gracias. 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 Seguimos con José Walker, otra canción sin palabras de Fleezy Clouds, de Félix Mendelssohn. Gracias. 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 Ahora seguimos con Mayrin Ortiz y Ángel Santiago el aplauso. Y van a interpretar Tamuri. De Fulco Joseph José. Y van a interpretar Tamuri. De Fulco Joseph José. De Fulco Joseph José. Y Pietro Cereano hacerni μας o latino走了 yín de Vooza Déter. Música. Em reper celui de Fulcoista. Música. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.